Hola chicos, hoy estaremos hablando de Future Fintech Group. Future se fundó en 1998. Código de Future, FTFT. Precio de inversión de FTFT es ahora de 0.43 dólares. Aquí está el gráfico de precio histórico de Future. Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones, no olvides suscribirte. Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información.